El chido acá, la secundaria técnica. ¿Listos? No, van a ganar los hombres. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Galen, vámonos! Bien, ya, ya, déjenme ganar. ¿Listos? ¡Vengan a las niñas! ¡Van a las niñas contra la maestra! ¡Vamos Celeste! Aquí jugando la bala contra las muchachas ¡Se van a ganar un maestro! ¡Doña Marta! ¡Doña Marta, doña Marta! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo, doña Marta! ¡Preparados, maestra! ¡Niña! ¡Van a ganar un maestro su pueblo! ¡Eso Marta! ¡Eso es que se ve la maestra! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Ven a ganar un maestro! ¡Sáquenlo, doña Marta! ¡Niña, no hay que hacer nada! ¡Adiós, maestro! ¡Eso fue la niña! ¡Van a ganar un maestro! 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 ¡No, déjame, eh! ¡Quítate la verga! ¡Bueno, Marta! ¡Quítense! ¡A ver, en la cooperativa! ¡Ay, qué bueno! ¡Quítense! ¡Quítate la bella, Marta! ¡Esta! ¡A lo más! ¡Se van a dar un pernillo! ¡Esta! ¡Esta, hermano! ¡Esta, hermano! ¡Aquí ya se ve bien! ¡Más o menos! ¡A la mañana sí se ve! ¡Ya! ¡Ya! ¡A su mamá! ¡Ya quiere socorro a su mamá! ¡Apa, eso se le hace con la pústula! ¡Ale, a 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 la pústula!